Se mueve, se mueve, acelera ya Van más rápido de lo que pensábamos, no sé si podremos cogerlos Separa uno de los bandones, será más rápido Ube, no pierdas el tiempo, que detiene el enganche Nos acercamos, pero vamos lentos Ube, dispara el pinche enganche Los veo Ube, hay que detener a este vagón Venga, los camiones son todo muertos Mueve el culo, Teddy Cuatro, no, cinco vehículos Ya no me jodan Disparad Rápido Espabilad, muchachos Los tienen arrinconados ¿Por qué no? ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Ha funcionado! Claro que sí, como lo dije